Se acercan las elecciones y la gente ya está pensando por quién votar, pero ¿qué tanto lo conocen a los políticos? ¿Serán buenos candidatos? ¿Estarán capacitados para gobernar un país? Bueno, no lo conozco, pero yo lo que por quién va a votar, porque tengo más confianza es por Toledo. ¿Por Toledo? ¿Por qué por Toledo? Porque ha hecho una buena campaña para la campaña que ha hecho, como se llama, Alan García, que no da ni trabajo y todo, y hasta que sube las cosas, mejor es Toledo. ¿Y Keiko, Llanta, Castañeda? ¿Qué opinan de esos políticos? Bueno, son buenos candidatos, pero no tengo confianza en ellos todavía, porque no veo nada. En cambio, Toledo ya ha sido un presidente que ya lo conocemos como ha sido él. Cuando él estaba en su campaña, en su mandato, había que comer. Ahora, ¿cuántas son las cosas? Todas, subidos. Esto ofrecen, ofrecen, pero no cumplen, no se ven nada. Bueno, no podría decirte eso, porque Castañeda ha sido un alcalde que ha hecho obra. Como presidente tiene otra, su función es diferente. De repente podría ser, es un alburgo. ¿Usted por quién va a votar? ¿Ya tiene pensado más o menos? Todavía estoy en duda. Y sobre Keiko, Llanta, estos políticos, ¿qué les parece? Keiko, Keiko es como Castañeda, se puede decir. Ollanta, Ollanta, su ideología no corre para los tiempos modernos. Le falta mucho para que sea presidente del Perú. ¿Por qué, señor? Porque él es un militar y no está preparado esto para gobernar en un país. ¿Y sobre Keiko, Castañeda, qué opinan ustedes sobre estos políticos? En cuanto a Castañeda, creo que ha hecho una labor muy importante en Lima Metropolitana, y es un buen candidato para el país. ¿Y sobre Keiko, señor? Bueno, ahí ya lo arrastra su papá, cuando ya fue gobernante y muchas cosas que hizo al final de su gobierno. Bueno, ahorita en los tres candidatos que están disputándose, particularmente yo preferiría que sea Castañeda. Bueno, lo conozco su trayectoria de Toledo, que fue presidente, y de Ollanta, bueno, que era comandante todavía. Estoy indeciso porque, bueno, no tan claros, otros tienen problemas judiciales, tantas cosas y, bueno, no se sabe. Bueno, de Keiko puede ser porque, bueno, tiene escuelas de su padre y espero que no tome la otra parte mala, pero que agarre lo bueno, que recoja lo bueno de su padre. Castañeda, sí, ha hecho buenas obras, buenos parques, buenas áreas verdes. Lo único que no me gusta es el Metropolitano, que solamente carriles para ellos, ellos nomás pasan, pues, cosas extremas, ¿no? Pero, sí, ha hecho buenas cosas. Nada. Este, no, me parece que nos engañan al pueblo, ¿no? Sí. Este, no, siempre este, promete, promete lo mismo y nunca cumple. Si le digo que si Ollanta fuera presidente, ¿sería un buen presidente para el Perú? No. Estaríamos, este, retrocediendo. La verdad, puede ser por, este, ¿cómo se llama? Toledo, puede ser. Por Toledo. Puede ser. ¿Y por qué, señora? Porque, en tanto, en su gobierno un poco se avanzó, ¿no? Y para que siga la misma secuencia de Alan García. Por Castañeda. ¿Por qué, señora? Porque ha trabajado acá en Lima y ha trabajado bien, ¿eh? Creo que de repente para todo el país lo va a hacer bien también. Si yo le digo que Ollanta fuera un buen presidente para el Perú. No, no creo yo, no creo yo. Sobre Keiko, ¿qué opina usted? ¿Es buena política? ¿Haría bien las cosas si fuera presidente? Al Keiko también, pero está muy jovencita todavía para que pueda gobernar. ¿Le falta más experiencia? Sí, le falta experiencia todavía. Todos son iguales, profe. Todos son iguales. Todos ofrecen y no cumplen, pues. ¿Qué le parece Castañeda como político? Es el mejor de todos, creo. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted votaría por él o por qué? Castañeda, sí. ¿Por qué, señor? Porque es un buen hombre que trabaja, pues trabaja silenciosamente. Si Toleo fuera reelegido, ¿sería un buen presidente para el Perú? Creo, porque ese no le ve su rostro nomás, es medio alcohólico. Keiko y Ollanta, ¿qué le parece como políticos? ¿Tan capacitados para gobernar un país? ¿Qué le parece como...? Sí, 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 están capacitados, están capacitados. ¿Sus propuestas les parecen bien, les parecen mal? Algunas, algunas, pero más creo en Castañeda. ¿Por sus obras que ha hecho? Claro, claro. Sacando conclusiones de los ciudadanos y próximos en votar, algunos votarán porque hacen buenas obras, otros votarán porque tienen más experiencia y otros votarán por simple hecho que les gusta. Esta es una decisión clave para el Perú, y el que sea elegido pues tendrá que trabajar sin corrupción y sin mentiras. De hecho, si no palabras, hay que hablar poco y hacer más.